Amor sin fronteras Vamos a continuar señoras y señores, damas y compañeros Para ti, Samuelita Producciones Se viene la voz romántica del gato Félix Navarra Para decirte, amor ¡Sin fronteras! Esta es la nación, mucho viña con todos mis amigos Aldo, mi gran amigo viejo Así es la vida, en la vida aprendemos que nos pasa ¡Eduardo Machuca, feliz! ¡Pero, Aldi, Aldi! ¡Maldito! No era nuestra hora, amor ¡Buenos, Salomán! ¡Sorrito! Yo también pasé, me he caído ¡Para Samuelito Producciones! ¡Ocarillo! ¡Vamos a cantar, Lomochipa Conoicen! Se chiste un lugar, batalla de esta vida Ahí te esperaré, llamada mía Porque para el gasto amor Me chiste en la frontera Si me perdurará ¡Maldito! ¡Maldito! Quiero tenerte a mirar cuando tenga que partir ¡Maldito! 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 que soy feliz, ¿ves? Es el adiado. Y este es el grande éxito para ti, Guachimba. Y este es el cemento corazón musical. Si tengo que... ¡Volvintarla! Bueno, Madel. Para Madel, Rico, tú, para mi parte. Para Molina, mi gran amigo Molina. Tomás. Y la mano, y la mano. Y la mano, 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 y la mano hacia arriba. ¡Ey, ey! Y la mano hacia arriba. ¡Ey, ey! Y la mano hacia arriba. ¡Mabelito! ¡Mabel! ¡Molina! ¡Cállalo, Guachimba, como dice! Si tengo que olvidarla, para siempre debilidad. Y si a esta noche, mi cuerpo ya no aguanta, de tanto sufrimiento. Por esta pena, por esta pena, la mujer que tanto quiero, ya marcada para siempre, es el motivo. ¡Molina! Por ella estoy sufriendo, por ella estoy llorando. ¡Molina! Tengo el corazón querido, nada por la pena, de su partida. ¡Molina! 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 Bueno, Santacrara. ¡Que compren huevos! La gente que se llama Narvañejo. Para Huevino y Supermary Yallito Buena Norma Tomás La Fiera Porque Tomás Tomás Ding El dueño de Claro Ding llegó Se conciente Tim Merry Papachini Pago Maguito Tomo Milagros Si tengo que olvidarla Para siempre de mi vida De cierta noche Mi cuerpo ya la manda De nada Se me quedo Las niñas Una mujer que tanto quiero Se va a ser loco Para siempre Un motivo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Tengo el corazón herida Tratado por la pena Y sin partida Ya me estaba tanto Sin tanto la querida Y la parte de mi vida A recuerdo tus palabras Que me quería Buena Chiquito y Héctor Ok Continuamos señores Continuamos Yo quiero saber Donde está la mancha más alegre En esta noche La mancha más alegre Con la mano para arriba La mancha más alegre Con la mano para arriba La mancha más alegre Con la mano para arriba La mancha más alegre Con la mano para arriba Vamos a seguir disfrutando Señoras y señores Con los grandes éxitos Con la gente con sombra azul Con la gente de Polenta de Rico Guachiba corazón La gente de Santa Clara La gente de Estación La gente de Pampachiri Mi cocina Ángel Con mucho cariño Mi cocina Ángel Renan La gente Ya se viene Ya se viene ¡Vos gato! ¡Vos! ¡Coyores gatitos! ¡Ya no sombras gato! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida! ¡Así es la mujer! ¡Es gato de malas gatos! ¡Vamos a cantar! ¡No bolchima! ¡Como dice! ¿Por qué permites que nuestro amor se pueda? Trato en el imposible de no perderte Si te hubieras tentado ¡Ey! 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 No me olvides nunca de lo que te pido como yo nadie te amará la ley de la vida si me motiva y me habla también a ti te dejará estoy nadando contra la corriente estoy nadando contra la corriente estoy nadando contra la corriente ¿Por qué? ¿Por qué permites nuestra voz? ¿Por qué permites nuestra voz? no perderte si te hubieras tentado ¡Ey! ¡Oye, oye! Ya, sácalo, sácalo, sácalo para la música sácalo, 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 sácalo para saltar cojue ¡Cierto! ¡Puedo saber!